Con su permiso, señor presidente. Bien, las misiones que ya explicó el secretario de Marina son ocho. Ahorita vamos a ver otras cinco misiones que cumplen las tres fuerzas para poder... Si le regresan tantito... Para poder explicar todo este efectivo desplegado de 191 mil 24, que corresponde al 87% del total de la fuerza, del efectivo real que tenemos. Esto es lo que está trabajando en todo el territorio nacional. Adelante. Aquí tenemos las otras cinco misiones. Seguridad, instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, el plan de migración y desarrollo en la frontera norte-sur, la atención a desastres, la erradicación intensiva de plantillos ilícitos. En estas cinco misiones se está empleando un total de 48 mil 792 hombres de las tres fuerzas. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver cada una de ellas. Seguridad de instalaciones estratégicas. 6 mil 952 hombres dándole seguridad a 342 instalaciones estratégicas. Dentro de ellas, 144 de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad 68, Aeropuertos y Servicios Auxiliares 57 y el Sistema de Administración Tributaria 44. Son a las que más se les proporciona este tipo de seguridad. Adelante. La siguiente misión, el combate al mercado ilícito de combustible. En este periodo, del 21 de mayo al 20 de junio, se emplearon 3 mil 514 hombres. Las entidades que se siguen registrando mayor incremento de, perdón, mayor incidencia de tomas clandestinas está Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y, en primer lugar, Hidalgo. Los resultados, más de dos millones de litros de combustible recuperados en este periodo. 635 tomas clandestinas identificadas y inutilizadas. 175 vehículos asegurados, personas detenidas, predios. También dentro del plan de transporte de combustible en apoyo a Pemex, se trasladaron en este periodo 147 millones de litros de combustible en los 637 autotanques que se tienen, cubriendo 16 rutas. En cuanto al plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, se continúa con un despliegue de 27 mil 562 hombres. Estos, de esta manera, este es el resumen del Ejército, en la frontera sur 6 mil 244 hombres, en la frontera norte 7 mil 419, por parte de la Armada 341 elementos en la frontera sur, en la frontera sur 464 en la norte, de la Guardia Nacional 5 mil 697 hombres en la frontera sur y en la norte 7 mil 397, para ser un total en la frontera sur de 12 mil 282 hombres, 15 mil 280 en la frontera norte. Los migrantes rescatados en este periodo, 22 mil 267 migrantes. Se continúan dentro del despliegue que se tiene, con 30 puestos de revisión migratoria, 347 puntos de control migratorio y también buques y embarcaciones que hacen el control marítimo. Adelante, por favor. Dentro del plan DN-III, plan marino y plan de la Guardia Nacional, para la atención a desastres, en el periodo se emplearon 5 mil 359 hombres, atendiendo 116 eventos, de ellos 58 incendios, 14 accidentes, 13 eventos de lluvia y una falla geológica. También 28 fugas de hidrocarburos, una explosión y un derrumbe. Adelante. En cuanto a los resultados, por parte del Estado mexicano, con todo lo que se ha trabajado por todas las fuerzas, aquí tenemos en erradicación intensiva de plantillos denervantes, 38 hectáreas y lo que llevamos en el año 429 hectáreas de marihuana. En cuanto a amapola, 630 hectáreas, haciendo un total en el año de 6 mil 873 hectáreas de amapola erradicada. Esto corresponde, aquí tenemos el ciclo anual de producción, en donde es el comportamiento que se tiene registrado y estamos ahorita en estos meses en la parte más baja de producción de estos enervantes. De todos modos, se usaron 5 mil 405 hombres realizando esta actividad en las áreas del norte del país, en lo que es Chihuahua, Sinaloa, Durango y Guerrero. Adelante, por favor. Aseguramiento de drogas, marihuana, 9 mil 392 kilogramos de marihuana asegurada en el periodo, para hacer un total en el año de 50 mil 156 kilogramos. En cocaína, 505 kilogramos, el total que llevamos del año 8 mil 114 kilogramos de cocaína. Heroína, 3 kilogramos, un total de 222 en el mes. Adelante. En cuanto a laboratorios y drogas sintéticas, dos laboratorios, 17 en total en metanfetaminas, 5 mil 572 kilogramos de metanfetaminas, para un total del año de 28 mil 990 kilogramos. De fentanilo, 85 kilogramos en el mes. En el año, 1 mil 33 kilogramos de este enervante. Adelante. En cuanto a aseguramiento de dinero y armamento, dólares americanos, 109 mil 477 dólares en el periodo, un total de 8.7 millones de dólares. Pesos mexicanos, perdón, 6 millones 636 mil 183 pesos, para un total de 47.8 millones de pesos asegurados. Armas de fuego, en el periodo 593 armas, de esas tenemos dos fusiles Barrett calibre 50. Adelante, por favor. En cuanto a vehículos, 1 mil 738 vehículos asegurados, un total de 11 mil 252 en el año. Embarcaciones no tuvimos en este mes, pero en el año llevamos 15 embarcaciones. Y aeronaves aseguradas, 3 en el periodo, en el año 23 aeronaves. Creo que es todo. Le cedo la palabra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gracias.